Y no solamente yo, porque vamos a hablar con una nutricionista, sí, parte del subsidio que a veces pensamos que solamente nos sirven los lactos, que solamente es bueno para la mamá, no. Vamos a darle la bienvenida, ya una amiga del programa, obviamente, Mónica Bacaflor, nutricionista. Mónica, buen día, ¿cómo anda? Bienvenida. A veces pensamos que la mamá solamente tiene que consumir harta lechecita, tiene que estar fuertecita, pero todo el subsidio de la lactancia está pensado para que se haga una combinación buena y nutritiva, ¿verdad? Exactamente, y todos los nutrientes tienen parte de proteínas, carbohidratos, grasas, oligoelementos, vitaminas, minerales, tiene de todo. Lo malo es que las personas no están consumiendo tan precioso alimento y bastantes alimentos que tenemos. Le preguntaba, Mónica, decía, el sustento de un subsidio de la alimentación de la madre que está en gestación o la que ya tuvo, pensamos que solamente es el lacto, ¿no? Tiene que nutrirse con varias cosas. Varias cosas, lo principal en la alimentación son los carbohidratos, y los carbohidratos están en la avena, están en la cebada, están en la quinoa, también tenemos carbohidratos en las pasas de uva, tenemos almendras. Esto es parte también del subsidio, ¿verdad? Es parte del subsidio, son pasas de uva, hay almendras, hay harina blanca, con la que se pueden preparar diversas cosas como vemos ahora. A ver, vamos a lo que preparó Moniquita como ejemplo. Sí, acá tenemos la soya deshidratada, por ejemplo, que es esta, que muchas veces se la guarda a la persona o la vende, y no sabe cómo hacer. Lo único que tienen que hacer es hidratar, esto es deshidratado porque está seco. Entonces, esto tenemos que hidratar, y luego vamos a ponerla acá. A ver, para verla, claro, porque hay muchas reacciones, decimos, no, no creo que sea muy rico, nunca va a reemplazar a la carne, ¿verdad? Y esta es la soya deshidratada que funciona como carne también. Ok. O sea, tenemos ahí la soya deshidratada que está acá, en una preparación. De hecho, la fotografía, por ejemplo, muestra un saice, ¿verdad? Exactamente, es un saice. En este caso, este es un tuco para, puede ser, para tallarín. Puede estar acompañado de un poco de pasta, puede estar acompañado de papa. De papa, de pasta, y solamente que tienen que hacer la preparación exactamente como se hace la carne. Hidratarla primero y luego cocerla. Botar el agua, exprimir, y luego utilizarla. Y el sabor queda muy similar. Tiene su particularidad, la soya. De hecho, ¿para qué vamos a querer que se parezca a la carne si es soya? Pero se parece bastante. Sí, tiene una, se acerca. Y si tú consumes este alimento y no sabes que no es soya, pasa como carne. Pasa. Entonces, hay personas que no pueden comprar la carne porque está cara, pero tienen su carne de soya. Utilícenla. También se puede utilizar de la misma manera la cebada. Esta cebada que tenemos acá es la cebada precocida que viene de esta bolsa. Ya. Esta es la cebada precocida. Esta es la presentación que se van a encontrar, obviamente, llena del producto. Juela de cebada. Exactamente. Esta juela de cebada también hay que hidratarla. Ok. Porque la puede utilizar así nomás. Esa está. Es esa. Y además, esta tiene la opción de que se la puede hacer dulce y salada. Ah, ok. Entonces, se la puede utilizar como en esta preparación. Acá tenemos unas galletitas de cebada, que son galletas de cebada. ¿Tiene hecho con pasas también? Con pasas de uva, que son dulces. Y además, también se puede utilizar el azúcar morena. También hay azúcar en el subsidio, o sea, que se pueden hacer las preparaciones. Por otro lado, no solamente tiene la cebada, sino también este sésamo, que también la gente no está utilizando y que no saben qué. Pero solamente se tiene que mezclar esta cebada hidratada con agua, luego se pone el sésamo, se pone azúcar y todo el huevito y todo lo que la gente sabe hacer una galletita. Una galletita. Todo lo demás. Esto habitualmente veíamos en algunos panes encima, ¿verdad? Solamente como un adornito. Como un adorno, pero no es un alimento muy poderoso el sésamo. Exactamente, este tiene omega 3, omega 6 y además también tiene buena cantidad de proteínas. Entonces es importante su buen consumo, no solamente en una cucharilla o media, sino aquí, por ejemplo, en esta preparación va media taza. Que no afecta ni altera en nada el sabor, sino que le adiciona su detalle el sésamo. Y le adiciona sabor. Además tenemos también acá la mantequilla de sésamo. Y lo entregan en el subsidio. También la entregan en el subsidio y la gente la está votando. Claro, es que no tenemos el hábito de untar, por ejemplo. Esto, en esta preparación de las galletitas, va también dos cucharas de esta mantequilla. Porque es una mantequilla de sésamo que tiene buen sabor. O sea que aquí tenemos un pool de nutrientes excelentes para cualquier niño que puede llevarse una galleta como estas al colegio. Claro, que parece una carnecita. Es una galleta, pero no, es una galleta, parece una hamburguesa, de verdad. Pero es una galleta, de verdad, muy, muy, muy deliciosa. Ahora, si queremos hacer dietético, tenemos que disminuir la cantidad de azúcar. Se puede utilizar stevia, se puede utilizar chuker. Sí. Exactamente, para bajar las kilocalorías. Ya. Luego tenemos acá también un pastelito, que es un pastel de verduras, que es sencillo de hacer, de preparar. A ver, por favor, nos ayuda. Sí, acá tenemos las verduras. Este es el elemento antes de mezclar. Antes de este pastelito. Ok, Mónica. ¿Qué más le adiciono? Y acá tenemos quesito, queso rallado, tenemos zanahoria, tenemos perejil, lechuga y un poquito de cebolla. A esta preparación le vamos a agregar un huevito. Un huevo clarín. Esto es para dos personas. Ya. Ya vamos aumentando para más, ¿verdad? Sí. Y acá tenemos la avena, que también tiene el subsidio. Entonces acá, en lugar de utilizar harina, también utilizamos mayor cantidad de fibra, que ya tenemos fibra, pero en esta preparación vamos a agregar avena y va a salir bastante delicioso. Y aquí le ponemos también un poquito de sal, un poquito de pimienta y ya tenemos un omelette. Ya tenemos un omelette que lo ponemos a cocer y está listo, no necesita nada más. El huevo, aparte de brindarnos todo lo que significa la proteína, es para la cohesión de los elementos, ¿no? Para que se compacte. Para que se unen. Exactamente. Mira, acá tenemos, por ejemplo, en esta preparación tenemos hierro, en las galletas tenemos hierro, tenemos zinc, selenio. Luego en la soya tenemos bastante cantidad de proteínas. También tenemos todos los oligoelementos que necesitamos. Si una persona no podría consumir estos alimentos o no tiene este subsidio, que es bastante completo, las dietas que yo hago son en base también a oligoelementos. Entonces son recetas que también tienen nutrientes que van elaborados ya en cápsulas y que una persona puede consumir. De acuerdo a lo que realiza, ejercicio físico, actividad física, etc. De hecho, la tendencia del mundo de hablar de los oligoelementos, del omega-3, del omega-6, está muy de moda. Así que hay que hacerlo a través de este tipo de productos que nos benefician a nosotros. Nos beneficia mucho a nosotros y también a veces estamos vendiendo, compremos, compremos estos alimentos que no estén en la basura, porque yo he visto tirados en los basureros. Lamentablemente. Y pasarlos, ya. Evítenle hacer eso, compren estos alimentos o mejor, si no pueden, no los venden. No, claro. Mónica, ¿dónde te encuentran para que la gente tenga un asesoramiento también? Estoy en el edificio Vitruvio, piso 1, y mi teléfono es el 706-86003. Mónica Bacaflor Nutricionista con nosotros en esta mañana, hablando de cómo utilizar los productos del subsidio en beneficio de toda la familia, no solamente la mamá y el niño, ¿verdad? De todos. Claro. Y si quieren alguna preparación o algún grupo de personas quieren hacer una receta conmigo, pues estoy para asesorarlas. Una llamadita aún fijo más daré. Dale. Es el 279-03-19. Gracias, Mónica. Estoy con todo gusto con ustedes para darles consejos acerca de nutrición. Eso está muy bueno. Tenemos mucho más Priscila Juan Carlos. Gracias. Gracias.